se piensa tirar desde ahí ahí mira cómo él va ese hombre verdad que campesino mira ese pantalón lleno de cadillo y yo le digo a estos tigres los mangos que yo tengo fue sudado no es de gratis lo que familias roco loco hoy le traemos un día más de aventura un blog una vaina oigan que lo que mi gente oigan que lo que está soto raputín york en pijay y saco de gente que vamos a buscar mango miren aquí vamos a buscar mango en el día de hoy así que quédense aquí para que ustedes vean todo lo que uno disfruta todo lo que uno se cura y toda la vaina voy asustado hay mi macarilla primo y macarilla tía en mi gaveta y la primera hay una macarilla traigan un favor mande a buscar mi macarilla checar lo que quiere que los suscriptores lo hagan y se lo manden por instagram todo el que lo haga miren entonces tú lo agarras le dan vuelta vuelta miren 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 así que sin mucho preámbulo nos vamos a montar la chichi turbo ok mi gente acabamos de llegar esta es la guagua que nos vamos a llevar rey muévete estamos aquí llegamos llegamos donde rey señores vamos que siempre el hombre que siempre tiene que dar los detalles idiomas vamos a llegar adentro para donde le vamos a la cama no pese a la gente venga adentro para que nuestra cambra para dónde que vamos rey para calle no no para allá para allá donde queda acá aquí me ahora estamos buscando aquí una una para a mi gente, le vamos a enseñar un iguana ahí tiene que decir un iguana ¿dónde está el iguana? estamos aquí donde es rey buscando un iguana oh my god miren quien se llama aquí auri, a ver tiempo gracias un iguana que no cabe en el cuarto ¿dónde está el iguana rey? mira, mira, mira mira, mira, mira mira como están aquí mira, mira, mira cuando rey nos busque la iguana cuando rey nos busque la iguana entonces yo voy a seguir grabando porque rey nos dan cotorra a uno y no aparece el iguana ¿dónde? exacto y nunca quítalo primo, por aquí la otra parece que vamos a mantenerlo ahí, ahí ya lo damos, ya lo damos vamos a hacer un portado, ven ven, vas a hacer un portado, ven ven, 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 ven ya lo damos a poner eso aquí, por ahí dame el iguana dame dame ay, ese es el iguana ¿dónde te lo mangaste? ahí tengo mi portada wow, qué chulo no vamos a moverle eso rey no miren que hermosa el iguana esto es el mangaste esto es el mangaste array yo nunca me había visto el iguana así voy vámonos donde tuvo mangaste el mag sneeze no donde tu mangaste es esa juguette eso es el juguete estamos telling a el video aquí del juguete vámonos wow, miren, que linda miren que linda el iguana vámonos jjjjjjjjjjjjjjjjjjja Ya se ha dado colazo. Se ha dado colazo. Por eso es que hay que agarrársela. Exacto. Da duro. Oh, bro, acá loco. Vámonos, vámonos. ¿Nos la vamos a llevar rey? No, no. Es que ustedes no se subieron las guaguas. Mira. Mi gente, miren. Déjenme poner la cámara. Miren el ladillo, miren. Miren la iguana. Miren qué belleza. Miren. Miren esa iguana. Miren la iguana y qué cura. Miren la iguana. Y ahora esa es mi macota. Dame la locura. Dame la macota. ¿Y dónde es la manga esa iguana? Se la voy a comprar. Se la agarramos allí. O sea. La voy a comprar. ¿Tú crees que se adoma eso en la casa? Echándole comida. ¿Esto parece un contenido? Yo sé, pero ¿y qué? Después del contenido ya tú lo... Yo la puedo comprar, ¿verdad? Es una mascota. Una mascota. Está linda. Por el amenazar. Meterle una aulis y después... Está linda. Está linda. Sí. Miren la mascota con ella. Ustedes acaban de ver. Guardaron la iguana. Eh, nada. Ahora vamos a correr carretera. Que Dios nos cuide y nos acompañe. Por donde quiera que nos bañamos. Vamos a buscar mango ahora. Eh, ahí viene una tipa como que no sabe manejar mucho. Y cuando nadie me choca. Y... Lo que saben adentro que le metan ahí. Ok, yo voy para adentro. Yo voy para adentro. No hay para nada. Porque este sol está duro. Mira como el primo me mira. ¿Cómo? Para adentro. Claro. Ya ustedes saben. Entonces estoy aquí en este video. Yo quiero que tú digas que me vas a conseguir una iguana. Yo... Yo voy a atrasar. No, pero la primera... Ok, la primera que tú consigas ya tú sabes. La próxima que yo consigas ya te la voy a conseguir. Ya, lo dijo. Lo tengo capturado ahí. ¿Cómo fue? Para que tú... La tenga de la mascota. Ya, esa va a ser mi mascota. Donde quiera que me va a dar a ver como iguana. Y eso está guardado. Por los siglos, de los siglos, de los siglos. Eso está guardado. Amén. Ya ustedes saben. Así que ya nos vamos. Gente, vamos aquí. Eh... No sé. Son ya casi las seis. No sé si podríamos mangar mucho mango. Miran a Ari diciendo adiós. Pero con Dios mediante vamos a ver si traemos la camioneta llena. Ey. ¿Quién sabe Gabi hacer quien la mata? Porque yo estoy hablando y... Bueno. Aquí tenemos a Rey. Esto va a ser una aventura. Damos que no tenga vipa porque para acá siempre hay vipa. Ay Dios mío. Miren a Ara. Miren a Ara. Miren a Ara. Ok. Nos metimos en una finca. ¿De qué? De... ¿Sabes qué es eso? Caña. Me da el olor. Miren. Todo eso seco fue... Una vez fue caña. Y esto que está aquí es caña. Y... Y... Vamos cerca... De donde están los mangos señores. Eso que está ahí es caña. Si ustedes ven esos volteos. Esos bultos. Eso es que lo llenan de caña. No sé cómo trabajaría. Pero creo que están cargados de caña. Y nada mi gente. Seguimos rodando. Casi estamos llegando. Casi estamos llegando. Esa cita de que estamos llegando. Voy a hacer una pausa. Miren la gente. Cómo están ahí trabajando. Dígale algo. Con favor mi patrón. No. Que vamos llegando. Usted me tiene que lo llevar a Bucamango. Vamos para allá. Vamos a ver que lo que es. A Bucamango. Ya. Ya. Esa mata que hay. Eso es caña verdad. Palo de azúcar. Caña no. Palo de azúcar. Y hay que hacer el azúcar. Palo de azúcar. Eso es caña. Ok. Ya ustedes saben. Esas palomitas. Esas palomitas. Eso es garza. Eso es garza. Eso es garza. Esa palomita no está acá. No. ¿Qué te lo tomes? No está. No está. No está. Mi gente. Acabamos de llegar. Ahora vamos a buscar. Mirenla. Eh. Me duele decir lo que voy a decir. Pero me es mareado. Me es mareado tío. Me es mareado. Me es mareado. La puta hostia. Joder tío. Nada. Seguimos caminando hostia. No puedo contenerme. Oye. Oye. Te voy a meter preso. ¿Sabes por qué? Porque eres un puto cagado. Mi gente. Miren. Pensé que. Sería un montón. Tontontón. Pero ahora voy a tener que tirar piedra. Para tumbar. Mango. 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 Ahora tengo que cruzar por aquí. Tengo que cruzar por aquí. No sé cómo lo voy a hacer. Primo. Pero. Tengo que hacerlo de Amazon Closet. Estoy grabando. En mi gesto. Por ustedes me voy a sacrificar. Porque le voy a buscar mango a ustedes que me están mirando. Yo no me lo voy a comer. En serio. Yo se lo voy a dar a ustedes. Para que se lo coje. Les voy a cruzar. Miren que hay que bajar. Corre una bajada así. Y se lo acuerda. El miedo. Subir así. El miedo. El miedo. El miedo. Estoy grabando así. Mi mito. Para que la gente entienda que eso es un acerrá. Y. Acaba de llegar mi celular aquí. Ya lo tengo. Gracias Otto. Buena tirada. Mi gente. No me podío grabar. Porque aquí todo el mundo está haciendo sus diligencias. Buscando sus mangos. ¿Me entiendes? Entonces. No podía ni que agarre el celular, ni que grabar. Y que todo el mundo coja los mangos que estén abajo. Hagan su diligencia también. Hagan su diligencia. Entonces yo. son delicias grande está bueno mi gente seguimos buscando a mango yo voy y creo que aquí dime maricón y esa mierda lo que tú me das el que yo de la mata de esos relajos de esos relajos me diste duro ahí no no de esos relajos eso relajo grabar tu banda de tu mango pero yo estoy grabando mi magna de mi mango porque el diablo te lleva en este panel de avipa gracias a dios que yo nunca cruce por ahí miren miren allá ay dios yo me voy voy a grabar la salida quiero grabar aquí a una chica donde ya está donde ya está jajaja la tengo aquí ella tiene que cruzar por ahí y la yorki donde se acaba de caer bueno de la mía que usted piensa hacer bajo voy a bajar porque ya viene atrás de mí no vamos a bajar junto cuidado agárrate ella me está agarrando a mí y yo tengo que ayudarla a bajar espera no bajes déjame sostenerme espérate no me voy a caer no 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 voy ahora sí n agárrenme ven da la mano ahí suave suave ahí aaaaaj m notation me es guayado a la rodilla ah ah cruzamos eso se llama trabajo de equipo hemos bajado ya ahora yo creo que aquí ya mata que está ya vamos a ver para que matábamos vaya vaya yorky tú me lo cruzas no lo tiras de aquí para allá y pero Y así es que nosotros nos ayudamos aquí en el campo, señores, ya me la he gozado, me la he flipiado mano, me he este vertido, he escomido mango, lo que estoy recogiendo para llevarle a mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tía, mi tío, a todos, hasta chimbirin, baja blanca, entonces aquí hay, lo que quede se lo voy a dar a los suscriptores, lo que saben donde yo vivo, no me frenen porque tal vez cuando vean este video ya yo me la he comido, hostia tío, allá va, y nosotros vamos flipiando aquí atrás, esa mata verde que ustedes ven, me dicen marihuana, callao, me coloco, deja la mierda, la pura hostia tío, mentira, esa mata que ustedes ven verdecita, se llama caña de azúcar, o sea, palo de azúcar, ese palo del cual, usted endulce el té, que ve esa cosa dulce así, exactamente, de ahí saca, eso, y nada mi gente, ya ve la camioneta allá atrás, nosotros estamos llegando, y voy a hacer un corte porque ya me siento casado, tío. Estamos aquí, miren este mango ahí, miren para allá, se ven maduro, voy a tirarle piedra, eso es lo que están ahí, me llama la atención, lo primero que haré es ubicar la ubicación de ellos, si no hay mucho. De tanto mango que hemos buscado, hemos encontrado, abeja, me dicen que han visto un vaina de abeja, voy a pasar el celular porque yo le tengo fobia a la abeja, pero aquí, donde, este, él le encontró. Tú se lo voy a llevar así, mira cómo está, mira la cabeza metida entre la cabeza. Déjame enseñarle. Enseñale la abeja a mi suscriptor, dame el favor. Tíralo, tíralo, tíralo. No, no, voy a tirar, toma, tiene la cámara volteada. Ten. Voltea la cámara. Pero yo voy a hacer celular, eso va a ser natural, sí, está grabando ahí, enseñarle la abeja. Le enseño la abeja. Sí. Ya, que por este celular graba. Tú le topas a la pantalla para que enfoque la abeja. No, 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 no. No pares. Ya lo que es mi gente. Ya ustedes ven, logramos. El objetivo. Se logró el objetivo. ¿Y yo no loco más? Que no. Seguimos con la vida en la arca. Miren cómo llevan ese muerto ahí. Que no puedo decir, poné la pina ahí. Que no, así es, güey. No. No. No, 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 no. No, 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 no. que tú le temes es lo que lo que te lo que te o sea si tú siempre vas negativo te pican ok porque ya siente el miedo para mí sí o sea porque tú no la sacaste de la llevando no porque tú sabes que es verdad que uno siempre va positivo por eso al menos que tú la mano te sirve si la mano tía te bobo y si la apretado también ya ustedes saben mi gente él ya ustedes saben a seguimos aquí le voy a enseñar algo con un hombre que está troteando por pila miren ese pantalón lleno de cadillo es un mille también se mete para su monte y dale un mango tú sabes la brega que es pillada para conseguir esos mangos ya ustedes saben pero nosotros vea toda esa mata nosotros hemos llegado a hacer un cuento ya ustedes saben mi gente tú crees que un maíz pero nosotros nos vamos metiendo en un maíz no es un maíz señores me entienden primo viene bien allá atrás viene bien claro 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 ya ustedes saben no miren es pleno monte con uno posee aquí estos mangos miren eso casi no se ve eso casi uno se está viendo y yo estoy haciendo una piquilla con esta vaina mira la gente mira la gente va que andan los mangos de lejos eh porque tampoco le dan el break a que uno lo tumbe miren ese mango que lindo por mí bueno mi gente allá arriba esta rey remeneando la mata a dos manos yo porque no he podido grabarle eso porque cada vez que la remenea nos tenemos que embalar y los que cojan tienen que darle un por ciento míralo allá donde él está ahí él remenea la mata cae mucha vipa él me tiró aъe mi hermano diablo ¿te vio? que fue un mago que le tiré mi hermano yo lo vi como es? el que 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 le habla el que le habla el que le habla no no, está bien no, no, está bien por la nalga ¿Querías saber por lo que me dices? Aquí hay gato, vamos a ver ¿Qué pasó? Señores Los mangos que van a caer son los mismos ahora Mira, Yorky Hey, Yorky, hiciste tu diligencia con tu poloche Miren Pero ya no va a salir Pero que Cuidado, gente, que se capa la cabeza Se menea a ver si le cae a uno en la cabeza, por favor Las tres, metí, veinte, pasate Cometen ahí abajo Si alguna vez ha tumbado mango de esa manera Por favor, te lo dice el señor rocoloco Seguimos aquí Déjame seguir rebocando que estaba descansando Miren Miren, miren dónde estamos Miren allá arriba Vamos Vamos A guardar El tumbador, estamos de noche Prendí el bombillo 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 Ahí, donde está Ese piensa tirar desde ahí Ahí, mira cómo él va Ese hombre, verdad Qué campesino Mira Mira, eso es una diligencia Buscó y buscó Hasta que bajó Prendí el bombillo Prendí el bombillo Prendí el bombillo Miren aquí Ya está de noche Tengo que prendí el bombillo Yorky Agárame el flag aquí Para que no me engañes Ven Ven aquí Ven, ven, ven Rey, ven Ven Que yo no tengo engañada Los que están aquí adentro No tienen que ver nada Saber con eso Mira, ellos pusieron unos cuantos Yo te dije de cada tres Era uno Pero vamos a coger De dos y dos Yo venía con diez Y tiraba Y los tiraba Y cogía dos Y los otros los ponía ahí Unos grandotes Todo el mundo tiró Venga, venga Yo no Yo estaba pa' que ella mata Solo ahí Dos de rey Dos míos Dos de rey Dos míos Dos de rey Dos de rey Dos míos 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 Dos de rey Dos de rey Tú vas a tener que Un saco Uno pa' ti Uno pa' mí Dos míos Uno pa' ti Uno pa' mí Señores, estos mangos Fueron sudados Esto fue sudado No de gratis A diez pa' eso Esto fue sudado No de gratis Esto fue sudado Por lo de gratis Diablo, mira Me tumbé con ese verde Bueno, maduro Ok Mierda, ya Esto no le cabe un chismazo Señores, gracias Hasta ver el video Hasta el final Suscríbanse al canal Diablo, mira Parece que estoy en droga Parece que la droga Le estaba dando durísimo Joder, tú te miras la cara Ahora mira Por donde se va la gente Vamos a ir Ya, hasta que yo no llegue No voy a poder seguir grabando Mi gente Porque en verdad Con esta funda Hay bobos Yo voy a grabar Cuando lleguemos Miren cómo vamos En filita Miren a mí Cómo yo voy Arrollado Miren Miren cómo vamos Cogiendo lucha Cuando lleguemos A la camioneta Yo voy a seguir grabando Esto se llama Un día de aventura Familia Rocoloco Todo comunica Yorki Y todos los influencers De San Pedro De Macorís Y yo les digo A estos tigres Los mangos Que yo tengo Fue sudado No es de gratis Miren mi gente Miren Se me rompió Mi funda Mano En ese monte Que ya ustedes saben La brega Que yo cogí Ay Dios mío Denme un like Por eso Mi gente Real Real Hasta aquí fue el video De hoy Ya vamos para la casa Yorki Presente la cámara A cada uno Miren lo que es mi gente Miren 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 No se vio No Porque yo aquí Daba Miren Miren Nada Vámonos muchachones Para donde Para casa A ver No vamos ya Si Vamos a ver Si Vamos a ver si la agua prende Para que no vayamos Como si primo Esta aquí fue el video de hoy Ahí está Ellos De la mano Y toda la vaina Suscríbase al canal Siempre y cuando Uno está haciendo Esa vainita Así Presentándole Como no la pasa Un día normal Señores Estos tigres Son bacanos Pero a veces Yo tengo que sacarlo Un poquito A los campos de caña Y la vaina Porque lo veo Mira como anda roco loco Él no vende Haciendo el pueblo Señores Me robó Y no fui Mira para donde Nos metió A buscar Lo verdadero Mango 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 Hablamos en el otro video Vamos en camino a casa Oscuro ya No pero para si Una película Que se Este elenco entero Mira ahora Mira A Dios Ahora A mi le gusta mucho La cámara Pues bien Vamos en camino Ya a casa Nos cogió El tarde Quería enseñarle Me entiendes Yo me despedí Pero quería enseñarle Este pequeño clip Que nos cogió la noche Para llegar a casa Así que Dios Vámonos Hablamos